Tengo una pequeña fractura por estrés, en la tibia, arriba del tobillo derecho, en el mismo lugar exactamente, en el mismo lugar que en el 2009, pero es bastante menor. Así que, bueno, el tema ese se tengo que esperar al 25 cuando nos juntemos, voy a repetir los estudios, creo que cuatro semanas después de lo que lo hice en San Antonio puede llegar a estar mucho mejor de lo que estaba el lunes, que fue cuando lo hice. Así que esperar, soy optimista, creo que se va a curar, creo que cuatro semanas es tiempo suficiente. El dolor venía arrastrando desde, te diría, dos, tres meses. Cuando la primera vez que empecé a sufrir la molestia me hice un estudio y todavía no salió nada. Pero bueno, seguí jugando, no había otra opción. Empezaban los play-offs, no era un dolor que era tal que no podía jugar. De hecho, no era ni siquiera el dolor más agudo que tenía. Viste, uno juega con un montón de dolores, sobre todo en los play-offs. Entonces fui, jugué y como lo había hecho también en el 2009, hasta que ya se hizo el dolor bastante molesto. Así que sí, jugué y tenía tanto esa molestia como una en la quiles del otro pie, en los dedos y tantos otros. Y bueno, por eso donde uno termina con dolor se hace un estudio para saber cómo los pasos a seguir, cómo rehabilitas, cómo estás sano nuevamente y cómo volvés antes de empezar la temporada y lo siguiente. Así que sí, la idea ahora es, bueno, primero descansar, no hacer impacto, porque eso es lo que lo perjudica. Y bueno, tratar de hacer rehabilitación lo más que pueda, comer bien, porque bueno, cada día cuenta. El tiempo dirá. ¿Qué pasa? Si estoy sano, voy a jugar. Así que dependerá de cómo sana, cómo cura la lesión en estos días hasta que nos juntemos. Me entusiasma mucho el hecho de volver después de Londres, de juntarme de nuevo con los chicos. La realidad es que yo no juego por patriotismo, juego porque me gusta, porque tengo un aprecio enorme por mis compañeros, porque creo que hemos construido a lo largo de los años algo muy especial y siento que todavía puedo aportar a eso especial. No, no es un patriotismo, así que, ah, huevo, 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 argentino. Me siento bien haciéndolo, me gusta, siento que represento a un montón de gente que me quiere, que me quiere ver ahí también. Y creo que puedo llegar a aportar, además, un poquito de lo que aprendí aún más este año en San Antonio. Así que tengo entusiasmo, quiero jugar y quiero jugar sano. No, no, no quiero estar jugando, sufriendo, con dolor, siempre fuera de forma porque me cuesta estar en forma. Así que, sí, lo ideal sería que C-25, la tomografía de impecable y podamos juntarnos y jugar y desarrollar nuestro juego y hacerlo lo mejor posible. C-25, la tomografía de impecable y desarrollar nuestro juego. C-25, la tomografía de impecable y desarrollar nuestro juego.